Luis, bueno, Fefo, realmente un placer tenerte en persona aquí en la cancha de estudiantes. Bueno, ¿qué sentís esta noche? Oh, y un montón, un montón de recuerdos, un montón de sensaciones. Realmente, desde que llegué, pasé cosas maravillosas. Me encontré con un montón de gente, la cual había compartido un montón de años, un montón de aventuras y un montón de experiencias, porque formar parte de un equipo es una aventura y tratar de lograr cosas más todavía. O sea que la verdad que gracias que vine y que me pude reencontrar con toda esta gente que fueron parte de mi vida durante cuatro años acá en Bahía. Hay gente que hace, me imagino, más de 30 años que no la veo. Exactamente, hay gente que hace mucho que no la veo, pero bueno, llegó el momento del reencuentro y de estar juntos y de contarnos qué fue de nuestra vida durante ese lapso de tiempo. ¿Te pasa que te viene a saludar alguien y no lo reconoces? Sí, claro, me pasó recién con Claudio Gripo. Saludo por cortesía, pero hay veces que no me acordaba, de verdad que no me acordaba. Me acuerdo, sí, prácticamente todos los compañeros míos están iguales. Petoroso está más flaco de cuando jugaba. Le dije, Petor, pero así hubiera jugado mejor. Así que bueno, realmente hace dos días que estoy en la ciudad y pasé muy bien. Casi me habrías dormido, me imagino. No, estuve con Willy porque la verdad que a mí se me había complicado para venir y me insistieron tanto que dije, bueno, no voy a dejar pasar la oportunidad. Todos me llamaban para poder juntarnos, para poder estar y bueno, acá estoy. Y fuimos a comer con Jorge Fagiano ayer y un grupo de veteranos fantásticos que juegan al golf. Espectacular, pasamos bomba y bueno, digo, acá viví cosas maravillosas. Yo te encuentro con Willy, porque a Willy no lo viste nunca más. No lo había visto nunca más. Y ahora con Willy, con Willy, bueno, lo de siempre, Willy era mi otro brazo. Digo, era mirarlo y saber dónde estaba la pelota y saber dónde ponía la pelota para que yo pudiera lanzar. Pasamos estos tres días juntos, digo, está embromado una rodilla, no sé si va a poder jugar, pero por lo menos va a estar en la cancha junto con nosotros. Fesco, para finalizar, y no te quiero preguntar porque tenés que saludar a 70 personas que están dando vuelta. Mucha gente dice, ¿qué es de la vida de Fesco? ¿Dónde estás viviendo actualmente? ¿Qué haces? Vivo en Montevideo, vivo en Montevideo y sigo con la productora que tenía cuando jugaba acá. Simplemente que en vez de ser una productora audiovisual, es una productora de eventos. ¿Cuántos hijos? Cuatro tengo, tengo cuatro hijos. ¿Algún basquetbolista? No, tengo un futbolista. El menor de mis hijos es futbolista, tiene 18 años. Pero basquetbolista no salió. Bueno, gracias Fesco. Para toda la gente que está siguiendo en vivo esta transmisión, su majestad, Will Ferro, Fesco Ruiz. Bueno, le mando un saludo, un gran abrazo a todos. Y gracias a Bahía por darme la oportunidad esta de poder reencontrarme con toda esta gente. Muy amable. Chau, chau. Bueno, seguimos en vivo. Realmente una maravilla la gente que estamos viendo aquí. Jugadores de todos los tiempos. Realmente... Bueno, nos estamos encontrando con un montón de gente. En la noche de hoy vamos a estar haciendo varias notas. Si querés darme el micrófono, Mauro, y seguimos transmitiendo por tu micrófono también. ¿O estás en vivo? Sí, yo estoy en vivo, exacto. Estamos por Instagram y por Facebook. Vamos a ver con quién nos podemos encontrar. Acá lo tenemos a Juanqui Alonso. Hola, Juanqui, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, estamos en vivo. Bueno, me alegro. ¿Cómo andas bien? Juanqui Alonso. ¿Cómo andas lo de todo? Bien, bien, rememorando un poco los años aquellos que fueron tan lindos para la época de Bahía Blanca y del básquet de Argentina. Qué noche, ¿no? La verdad es soñado esto, ver tanta gente junta. Y sí, bueno, yo hay gente que hace 30 años que no la veo más porque me retiré y después no lo vi más y algunos, yo Martín y Pucha me hacen ayuda a memoria porque hay algunas caras que me olvido. Pero sí, creo que es un buen momento para homenajear a la gente que hizo grande el básquet de Bahía y de Argentina. Juanqui, estás viviendo en Bahía, ¿no? Estoy radicado en Bahía desde octubre del año pasado, ya jubilado, retirado. Te recuperamos. En edad pasiva, así es. ¿Con ganas de volver al básquet a hacer algo? No, 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 no. La verdad que no. Me acerqué a Ana Postac, mi club de origen. Nos juntamos con la gente que éramos jóvenes en ese momento. Estamos armando como una peña para apoyar al club, pero no para hacer alguna actividad dedicada al básquet exclusivamente. Bueno, Juanqui, un placer verte acá, ¿eh? Bueno, gracias Rubén. Gracias, saludo a toda la audiencia. Gracias. Bueno, seguimos en vivo. Acá tenemos otros dos grandes. Vamos a interrumpir una charla. ¿Podemos interrumpir una charla? Darío Buso y Marcelo Alende. Bueno, para Ciudad del Vázquez estamos en vivo, gente. Darío, viniste desde Viedma. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, de Patagones. Pero es un gusto estar acá, así que no es ningún esfuerzo, digamos. Bueno, te has encontrado con Marcelo. Marcelo, también para vos algo hermoso estar acá viviendo con jugadores que han sido compañeros y rivales, pero hoy son todos amigos. Sí, por supuesto. No me lo quería perder y hoy ya pasó toda esa rivalidad que había en ese momento. Hoy somos todos amigos. Cambió todo. Pero siempre hubo una rivalidad sana. Siempre Olimpo Estudiantes, siempre se respetaron los dos clubes y siempre la pasamos bien. Bueno, Darío, ¿estás dirigiendo actualmente, haciendo algo con el básquet? No, no. Estoy jubilado en todo aspecto. No dejé de dirigir hace un par de años y no, no. Me dedico a lo que es ser un jubilado. ¿Vas a jugar algunos minutos? Y no sé si me pondrá el entrenador, estoy a disposición del entrenador. Si el entrenador lo dispone, estaré ahí. Bueno, gente, nos dejamos ir charlando, poniéndose al día. Gracias por hablar, ¿eh? Bueno, seguimos en vivo acá. ¿Quién está? Vamos a seguir viendo mucha gente. Acá está Flavio Serra. Vení, Flavio, vení. Estamos con Flavio en vivo. Bueno. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy contento. Esto es increíble. Es increíble. ¿Cómo lo definí esta noche? El deporte en el recuerdo. Pero hay mucha magia. Acá hay mucha historia del básquet. Mucha de verdad. Yo estaba diciendo recién jodiendo que los que no están acá están muertos, lamentablemente. Están todos. Monachesi, cortando de ahí para abajo. Sí, sí. Raúl López. Impresionante. Aparte, hacía gente que hacía 30 años que no la veía. Como, por ejemplo, Chiche Yeine. Que yo llegué a jugar con Chiche. Yo jugué con muchos. Con todos. Porque yo, gracias a Dios, desde los 16 años estuve en primera. Desde Cabrera, Chiche Yeine, todos, todos. Raúl Álvarez. Que me pegaban mucho, por supuesto. Porque era el pibe. Y en ese momento al pibe le pegaban. Bueno, Flavio, te dejamos seguir disfrutando. Realmente una noche espectacular. Espectacular. Nos mandan al vestuario. Ahora, bueno, ahora que sea lo que Dios quiera. Muy bueno. ¿Algún doble vas a meter? Con uno me conformo. Bueno, acá está Ricardo Segal en vivo. Ricardo. Ricardo, el cantor del siglo XX y el XXI. ¿Cuándo estás, Ricardo? Bien, bien. Muy bien. Más que basquetbolista, cantor ahora, ¿no? Hoy, totalmente. Si tengo que poner hoy un porcentaje es 95 a 05, más o menos. Bueno, pero qué noche hermosa. Hermosa. La verdad que hermosa. Mira, una sorpresa increíble. Muchísimo. Con mucha gente hacía 20 años que no los veía o 25 años que no los veía. Así que la verdad, hermoso. Hermoso. ¿Con quién hace mucho que no lo veías que te diste un abrazo y un beso? ¿A quién saludaste? No, en realidad nos saludamos todos. Muchos momentos, pero principalmente que no los vi nunca más a Petoroso, por ejemplo. A Peto no lo vi más. Mucho tiempo sin verlo. A Peto, que lo tenés cerca. Lo tengo cerca y tenemos contacto, pero hacía muchísimo que no lo veía. A Fefo, me imagino. A Fefo, obviamente. A Willy Scott, obviamente. Ahí lo estoy viendo. El chino Zulberti. Otro más. Marcelo Ricciotti. Otro más. O sea, muchísimos años sin verlo. Con otros tengo contacto, con Hernán tengo contacto. No lo hemos visto seguido, pero tengo contacto. Pero hay mucha gente que hacía años que no lo veía. Bueno, Ricardo, un gusto verte acá y, bueno, ojalá sigas con tan buena onda como siempre. Bueno, te agradezco. Muy amable. Bueno, ahí estaba Ricardo Segal. Y acá el Nano en la casa. Nano, ¿cómo andás? Bien, todo bien. La verdad, lleno de emoción con tanta gente conocida y querida. ¿Alguna lágrima se te va a caer hoy? Y sí, ya, ya, al ver tanta gente, sí, sí. Bueno, te toca la responsabilidad de ser el técnico de estudiantes hoy. Sí, conjuntamente con el doctor Danucci. Bueno, vamos a revivir de época de 35 años atrás, así que bueno. ¿Cuál es la formación inicial de estudiantes? Según tengo entendido fuentes transficiales, entran los históricos, dijo el doctor. El doctor muere con... Dino que Willy Fefo titular, ¿no? Bueno, esos dos, mafajianos. Si no, la gente te mata si no juegas Willy Fefo. Y ya que está Segal, lo ponemos Segal de pivote. Ahí está, ya está la primera. Pero no está confirmado. Bueno, bueno. Y marca hombre a hombre, cajón. Lo que se pueda. Lo que se pueda. Bueno, Nano, gracias. Gracias a vos, querido. Bueno, estamos en vivo con Ciudad del Basket. Aquí transmitiendo, encontrándonos con un montón de gente. Acá está Javier Yeine. No es un histórico Javier Yeine, pero bueno, está por acá. Soy pariente, sí. Carlitos, pasé. Ahí me saluda Carlitos. ¿Cómo andás, Carlitos? Bien. Bueno, Carlitos. ¿Cómo andás? ¿Vas a dirigir hoy? Sí. ¿A qué toca dirigir? El resto. ¿El resto del mundo? No sé si el resto del mundo. Una mezcla de Pacífico y Olimpo, bueno. ¿Y quiénes están para jugar varios minutos? No creo. Me parece que ninguno juega cinco. No llega ninguno a cinco. ¿Tenés idea de la formación inicial de tu equipo? No, no. Cuando vea a todos en el vestuario decidiremos. Bueno, gracias por estar ahí y por hablar. No, gracias a ustedes. Ahí estaba Carlos Espacesi. ¿Quién está? El loco. Hernán Montenegro está por ahí. Te vamos a saludar. Por acá. Te está sacando muchas fotos, Hernán Abel. No sé cómo estará saliendo el audio. Nos gustaría que la gente nos comente algo. Yo tengo algunos comentarios acá. Cortondo. Acá está Juan Espil, también. Está Jorge Cortondo. Hola, Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Vamos a hablar, Jorge. ¿Cómo andás, Rubén? Jorge, estamos en vivo para Ciudad del Básquet. Muy bien. Bueno, me imagino que estás contento de estar en esta noche tan especial, ¿no? Sí, sí. Es una de las noches que siempre se merece Bahía Blanca para recordar cosas importantes y momentos muy felices, más que los que transcurren ahora, ¿no? Bueno, y si bien vos no jugaste con muchos jugadores de estos, porque sos de otra generación recontraimportante, te encontrás con un montón de historia acá también. Totalmente, totalmente. Además, yo siempre remarco que eran chicos que no fueron tan reconocidos. ¿Por qué? Porque se fueron de acá, al ser profesionales. Nosotros fuimos amateur, tuvimos 20 años y nos veían todos los días en la cancha, en los trabajos y todo. Pero estos chicos que reconocen hoy, son chicos que se fueron a Comodoro, a Mar del Plata, a Córdoba, a San Luis, a jugar. Y acá pasaron un par de años y después ya recorrieron ese camino importante que recorrieron a nivel nacional y la gente no los tiene tan en cuenta. Y es bueno recordárselo a la gente. Bueno, Jorge, gracias por hablar. Gracias a vos. Seguimos en vivo, acá con Ciudad del Básquet. ¿Quién más tenemos por acá cerca? Bueno, con Hernán Montenero la gente está haciendo fila para sacarse fotos. A ver, vamos a ver acá cerca. A ver, seguimos por acá con Ciudad del Básquet. Acá están los hermanos Yeines. Vamos a hablar con los hermanos Yeines en vivo. Adolfo y Chiche, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan, gente? Todo bien. Bueno, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy contento. La verdad que disfrutando de todo esto, que es hermoso. Te encontrás con gente que hace muchísimos años no veías y realmente es muy lindo. Muy, muy lindo. Vos, Chiche, hacía realmente mucho que no te veíamos por acá. Por el dentro del ambiente del básquet, vaya. Nada, nada. Marcelo Lichotti. Sí, la verdad que vengo poco. Pero sí, cuando me convocaron para esto, yo pienso que es algo que es lindo, porque te encontrás con gente que hace mucho que no ves, con la que disfrutaste mucho este deporte y realmente es una caricia para el alma. Jaime, ¿y qué significa estudiantes para vos? El club estudiante. Sí, para mí todo, porque fue casi el único equipo que jugué. Así que fue todo. Y estar acá, la verdad que te reconforta. Ver gente que no ves hace mucho. La verdad que no sé a quién se le ocurrió, pero lo felicito. Para vos, Chiche, estudiante, ¿qué significa? También fueron mis comienzos, donde hice toda mi carrera, donde tuve la suerte de jugar con mucha gente y en especial con Beto Cabrera, que para mí fue mi maestro desde que llegué al club, mi compañero. Y realmente eso fue para mí muy, muy, muy importante. Y es mi casa. Yo entro acá después de mucho tiempo y es como si fuera mi casa. Chiche, ¿hace cuánto que no tocas una pelota de baje, que no tiras un tiro al aro? Y te diría que hace 12 años, más o menos. Bueno, yo jugué en Buenos Aires, jugué unos campeonatos de veteranos, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, pero después de las rodillas ya dijeron que no y tuvimos que dejar. Ya hay que hacer todo a su tiempo y en su justa medida, porque si no, te cuesta mucho. Bueno, gracias, Chiche, por estar con nosotros. No, gracias a usted y te felicito por el programa. Realmente lo veo y me parece muy lindo para este deporte que tiene tanto en Bahía y que tiene muy poco de lo que vos haces. Muchas gracias por tus palabras. Nos vemos en un momento, gente. Bueno, seguimos en vivo. Mauro con la cámara enfocando por cualquier lado. Vamos a seguir dialogando con alguna otra personalidad que veamos por acá. Tantos jugadores hay, tantos, tantos. Bueno, esperemos que se esté escuchando bien lo que estamos haciendo. Yo estoy acá con tres micrófonos a la vez. Lo vi por acá, Ariel Rodríguez. ¿Cómo es si lo podemos hablar con Ariel Rodríguez? Está la Pantera Ferrini. Ariel, ¿cómo andás, Ariel? Estamos en vivo para Ciudad del Vázquez. Después te voy a dar un beso, Ariel. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Muy contento. Bueno, te viniste a vivir esto que es realmente inolvidable, ¿no? Sí, sí. Muy lindo, muy lindo. La verdad que estamos hablando compañeros de 20 años, 30 años. Con Flavio decíamos 40 años que ganamos un campeonato argentino. Claro, es mucho el tiempo sin vernos. La verdad que uno dice, qué lástima que esto no se hace que sea cada 5 o 6 años, ¿no? Esperar tanto tiempo. Pero bueno, son así las cosas, ¿no? Sí, bueno. A lo mejor es la primera, ¿no? Cada un tiempito se haga. Muy lindo, muy lindo el reencuentro. Muy bueno. Bueno, ¿estás para jugar hoy? No, no, no. Estoy operado de un hombro hace poco tiempo y no, no puedo. Pero en el campo te mueves. En el campo sí, sí, pero el caballo se mueve, pero no yo. Bueno, Ariel, ¿desde dónde te viniste? ¿Desde Pergamino? San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás, sí, sí. Ya vinimos del miércoles y estamos visitando amigos. Bueno, Ariel, gracias por venir y por hablar con nosotros. Gracias a vos. Después te saludo bien. Bueno, estaba Ariel Rodríguez hablando con Ciudad del Básquet. Vamos a volver, si podemos hablar con Juan Espil. Juan. Hola, Juan. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Somos de Ciudad del Básquet. Sí, yo sí. Queríamos unas palabras tuyas. ¿Qué sentís estar esta noche acá tan hermosa? Bueno, la verdad que es muy emocionante porque veo gente que no he visto de hace muchísimos años. Y bueno, compartir cosas con todos estos fenómenos te trae lindos recuerdos. Y bueno, bastante emotivos. Juan, ¿vas a jugar hoy o no? No, 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 no voy a jugar, no, no. Yo hago esto y no veo absolutamente nada. Como todos, acá la gente viene a ver canas y viene a ver los lentes de cada uno, ¿no? Pero bueno, lindo, muy emotivo. Reencontrarse con gente que, digamos, que por ahí ni pensado era. Y la verdad que un lindo evento. Porque vos te retiraste de grande, cosa que no sucede mucho, y dejaste totalmente el bajo. Sí, me terminé cansado. Eso es lo que le explico a la gente. Muchos me llevan a, vamos a hacer un más 50, más 55, más 45, lo que sea. Y terminé tan cansado del baje que hoy en día estoy muy tranquilo. Vivo Montermoso. No quiero saber más nada de jugar. Realmente no toco una pelota desde hace años. Y no tengo ganas. Eso es lo que la gente no me entiende. Yo terminé a los 45, casi 45 años de jugar competitivo. Y bueno, eso es mi historia, ¿no? Es lo que me toca en este momento. No tengo más ganas de baje. ¿Vos sabés que no sos el primero que me dice, que vivió toda la vida del básquet, que dejó el básquet y no quiere saber más nada? ¿Qué es lo que pasa con un ex jugador como vos y con muchos otros? Que bueno, a uno no lo voy a nombrar porque en privado me lo dijeron, que no quiere saber más nada. Y bueno, el día a día en el baje profesional, el baje de alto rendimiento, baje de alto nivel, donde uno quiere ser mejor jugador hasta el día que se retira. Lo que me pasó a mí. Yo quise ser un mejor jugador hasta el último día que jugué. Y creo que lo conseguí, digamos. Siempre, yo quise llegar al NBA, no pude. Pero después de ahí fui a dar lo mejor de mí cada día. Y es complicado porque tenés que cuidarte en un montón de cosas, tenés que ser profesional, tenés que cuidar lo que lograste porque nosotros fuimos privilegiados de la vida. Y bueno, no podés tirar a la basura algo que te tocó la varita mágica. Y eso es yo lo que aproveché. Y bueno, bueno, pero el desgaste que tenés durante toda la carrera te lleva a que después te decís, bueno, hubo una hasta acá y hasta acá llegué. Y es así. Y más allá de que no jugás, ¿ves básquet por ti en el NBA? Sí, por supuesto que veo, veo, sigo, sigo. Pero no con una necesidad, es por algo porque lo llevo adentro. Es porque me lo inculcó mi viejo y porque lo llevo adentro todo el básquet. Pero veo, veo NBA, pero generalmente veo más finales. Lo mismo que las ligas de acá. Pero bueno, la liga no está tan bien como unos años. Y la liga va a estar yendo, se está yendo para abajo aparentemente por lo que yo entiendo. Pero bueno, es una lástima. Nosotros tenemos mucho, un semillero increíble. Argentina tiene jugadores para repartir por todo el mundo. Esperemos que lo que es infraestructura mejore, mejore porque es lo que necesitamos. Bueno, Juan, gracias por hablar con nosotros y ojalá nos veamos en cualquier momento. Dale, abrazo grande para todos. Bueno, Juan Alberto Spil, aquí en Ciudad del Básquet. Está el loco Montenegro por ahí. Bueno, sin camino, mirá, 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 mirá qué trío. Qué trío. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ¿cómo están preparados para hoy? Muy bien, buenas noches. Nada, vinimos a disfrutar. Estamos preparados como todos, más o menos. Pero no, estamos bien. Estamos contentos de que nos hayan convocado. Y bueno, encontrarnos con mucha gente que hace muchos años que nos veíamos. Horacio, qué noche histórica. Uno saluda y saluda y saluda. Y hay tantos jugadores que dio Bahía. Y no puede ser tanta cantidad junta, ¿no? Sí, un lujo. La verdad que es un lujo. Y es un lujo verlos. Y están todos bien. Y bueno, re contentos estamos. Re contentos. Negrito, para vos, ¿qué significa estar acá? Porque vos estás en actividad todavía. Pero bueno, estás acá y es una noche realmente. Sos un histórico ya. Sí, ya los años me hacen histórico. Estás en tren de grupo. No, es lindo. Yo le decía a él que es el nene nuestro. Estás acá con San Martín, Sarmiento. Estos son todos próceres. Estos son los que hicieron en el basque. Es un gusto que nos han convocado realmente. Que ni se te ocurra sacar un técnico hoy alguno. Porque es un sacrilegio ponerle un técnico a alguno. No, hoy es para disfrutar. Como decían los chicos, ellos son, vamos a decirlo bien, los históricos. Y nada, uno viene de invitado, siendo el más joven, por así decirlo. A disfrutar de partida. A conocer a mucha gente que sabemos el nombre. Y nada, compartir con ellos un buen rato. Bueno, gracias, ¿eh? Ahí estamos hablando con los árbitros del partido. Y acá está Tito Fardeguini. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, ¿vas a estar en la mesa de control hoy? Voy a hacer mesa después de 16 años. ¿Hay planilla, todo? Como si fuera un partido de lía. El basque se juega con el reglamento del basque. Lo que creo que vamos a hacer más rápido van a ser los cambios. El que pisa adentro ya está para... Si no, se va a hacer muy largo. ¿Pero cuántos minutos sobra jugar hoy? Creo que 40. No sé si intenso, pero bueno. Se la tienen que bancar los muchachos, ¿eh? Y hay algunos que ya se están quejando. Todavía no entraen. Bueno, Tito, un gusto que estés acá. Igualmente. Gracias. Nos vemos. Bueno, seguimos en vivo. Sí. Estamos acá en vivo con Ciudad del Basque. Hay mucha gente conectada en vivo en el día de hoy. Está el Puma por acá. Marcelo Ricciotti. Vení, Marcelo. ¿Cómo andás, Marcelo? Me tengo que ir a cambiar y voy a empezar a preguntar cosas pavadas como siempre. Hola, mi amigo Subieles. Es el futuro intendente de Bahía. ¿Cómo ya lo anunciaste? No, claro. Eh, quiero que sea. Quiero que sea. Sí, Marcelo, no te voy a preguntar nada de raro. Simplemente... No, no me vas a decir que estoy más gordo, como le decís a todos. No, porque vos estás más pelado. Vos estás parvo. Más pelado. Hoy venís a correr a Willy por toda la cancha. Sí, claro. Sí. Traeme un par de motos a mí y a él, porque estamos los dos en las mismas condiciones. Bueno, pero a mí me contó un pajarito que vos fuiste uno de los que encendió la mecha de todo esto. No, nada que ver. ¿Te contaron mal? ¿No? No, 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 no. Yo recibí la invitación de Ulises Agulló. Sí, pero empezaste a tirar muchas letras, empezaste a... Ah, bueno, a ver, lo que se me iba ocurriendo, le iba diciendo. Esta persona, este, este, pero nada, es porque soy más viejo y porque tengo por ahí otra memoria receptiva, ¿viste? La memoria corta se me complica, pero la memoria vieja por ahí me acuerdo de ciertas cosas, gente que me parece a mí que debería estar, pero nada. No, aportar un poquito al evento, pero nada más. Pero qué lindo todo lo que se está viendo en la esta previa nomás. Esto es una locura bahiense, netamente bahiense, que, bueno, hay gente que no es de Bahía, pero que estuvo y que es parte de la historia de los equipos que ha formado Bahía Blanca. Y, bueno, nada, encontrarme con Palometa Bonachés y con el Gordo Cortondo, ahora que lo estoy viendo, con todos los amigos y conocidos que hace años que no veo, es una caricia al alma. Bueno, Marcelo, no te molesto más, andate a cambiar y desplegá toda tu magia hoy. Sí, no, traeme una galera si querés, porque lo que después es complicado, ¿eh? Chau. Bueno, Marcelo Lorenzo Ricciotti en vivo aquí en Ciudad del Básquet. Seguimos compartiendo más videos, más imágenes, más históricos. No sé si podremos hablar, acá está el Puma Montegui, por acá cerca. A ver, Juan Carlos Mechini está acá, ahora voy a coger a Juan Carlos Mechini, a ver. Acá está Juan Carlos Mechini. Estamos vivos, Juan Carlos. Disculpame que te interrumpí, ¿sabes? Ya con Ariel estuve. Porque las estrellas son eso, ¿eh? Sí, pero vos también sos parte de todo esto. Y yo estoy viendo tantas caras, tantas caras amigas, tantas caras lindas de una época dorada. Porque, por ejemplo, con Ariel, con El Gallo, con Sulberti, con Martín, de Juveniles, de Marcelo. Todos transmitíamos de Juveniles, cuando estos jugaban en la selección de provincia de Buenos Aires. Este pergamino, si nos habrá ganado con Ariel, eran provinciales inolvidables. Cuando se cubría todo, íbamos a todos lados con ellos, con la selección de provincia. Y verlos ahora a la vuelta de la esquina, realmente es una nostalgia enorme. Cuando hacías las estadísticas tan características tuyas con el negro Santiago, y hablabas de las estadísticas de Ariel Rodríguez, eran casi perfectas. Tiraba para 10, metía 9, bajaba tanto rebote. Pacífico tuvo dos jugadores de enorme rendimiento que no hablaban. De Batista y este. Eran dos mudos, pero dos jugadores de primerísimo nivel. Asesinos. Uno zurdo y el otro derecho, encima. No, no, este era la perfección. Este jugaba al Vázquez muy bien. Se complementaba muy... Esos típicos jugadores que llegan a un equipo, y es como que la pieza que falta, y que termina de redondar el engranaje. ¿Por qué? Bueno, él lo hizo en todos los equipos que jugó. Porque después, bueno, terminó jugando en Susan Nicolás Natal, y siempre fue importantísimo. No era un jugador de primer nivel, pero más allá de lo que fueron como jugadores, lo que son y lo que fueron como personas. Aleje, yo lo que te quería preguntar también, Juan Carlos, uno ve a Bahía que a veces está media dormida como capital del básquet, pero cuando uno se encuentra acá en una noche como la de hoy, decís, pucha, hay historia, ¿no? Y hay tanto todavía para dar acá en esta ciudad. Bahía, la Liga Nacional a Bahía en este aspecto le quedó muy lejos. Eso está muy claro. Bahía no tiene hoy los recursos que se necesitan para poder competir. Hoy Boca gastó un millón de dólares la temporada pasada. Jugó la final, sí, pero no salió campeón. Y tuvo un mérito de haber eliminado el instituto. Pero hoy en día conseguir ese dinero se hace prácticamente imposible, muy cuesta arriba. Yo recuerdo el sacrificio que han tenido dirigentes que dejaron la vida y la piel y que tuvieron muchas dificultades personales para poder llevar adelante los emprendimientos, cerrarlos, no deber nada y tuvieron muchos problemas. O sea, acá se hizo todo pulmón. Bahía no es una ciudad que tenga un respaldo de un gobierno provincial. Y hoy en día la Liga Nacional se maneja en esos estándares. Equipos que son subvencionados por sus gobiernos, los correntinos, los formoseños, los santiagueños, tienen un respaldo muy importante, muy grande, o los clubes de fútbol. Pero pocas ciudades pueden darse el lujo de tener tantas figuras en una noche. No, sí, esto es historia pura. Y algunos que faltan. Y algunos que lamentablemente ya no están. Pero, qué sé yo, yo estoy viendo a Carlos Danuzzi, por ejemplo. Por ejemplo, Danuzzi es una parte muy, muy vívida de lo que es Bahía. Bueno, ni hablar de los hermanos Seines. Hoy viajé con Monachesi. Recién acá sacaron una foto que reflejaba justamente las tres manos notables. La mano de Monachesi. ¿Vos lo viste jugar a Monachesi? No lo viste jugar. Bueno, Monachesi tuvo la desdicha de que no había triples. Si hubiese habido triples, la mano de Spil, bueno, ni hablemos. Pero el mismo Chino Zulberti. Unos tiradores, pero exceso. Monachesi fue un jugador. Ese es otro de los ratos que yo te decía, Darío Rodríguez, que cuando vino de Santa Fe, era la pieza que le faltaba a la selección de Bahía de la selección de Provincia. Era la pieza que le faltaba. El tirador. ¿Dónde estaba? El talento, que era Cabrera. Estaba el caudillo, que era Frué. Estaba un volcán, que era de Lizazo. Le faltaba la mano. Y la mano la tuvo como Monachesi. O sea que fue el último eslabón que le faltaba para conformar una selección inolvidable. Gracias, Juan Carlos. Un gusto. Hasta luego. Ahí estaba Juan Carlos Mecchini, en vivo por la Ciudad del Básquet. Bueno, seguimos con más entrevistas. Nos metemos al vestuario. ¿Qué hacemos, productor? Bueno, hacemos una pausa y después seguimos más en vivo. Bueno, creo que se ha sumado mucha gente. Mucha gente se ha sumado y muchos comentarios que, bueno, entre esta noche y mañana vamos a leernos, ¿no? Y a saludar a toda la gente que está en vivo. Bueno, hacemos una pausa desde esta noche histórica aquí en el Estadio del Club Estudiante, donde se va a desarrollar en minutos nada más el partido de las glorias. Gracias. 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 Gracias.